Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria 1 intensificará los operativos de verificación en las plantas purificadoras de agua y máquinas expendedoras por la temporada de calor, así lo indicó el titular del Departamento, Ernesto Morales Iglesias. Sí, de acuerdo a las metas que se nos fijaron por parte de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, se encuentra previsto llevar a cabo visitas de verificación a las plantas purificadoras de agua al igual que también a las máquinas expendedoras, por eso es muy importante que ellos adecúen a su infraestructura sanitaria de acuerdo a lo que nos establece la Norma Oficial Mexicana 201-2015, con el objetivo de evitar que el día de mañana sean suspendidos. Por eso aprovecho la ocasión para hacer una invitación a todos aquellos establecimientos o a todos aquellos propietarios de establecimientos en los cuales se lleva a cabo la comercialización de alimentos o de agua que tramiten sus tarjetas de salud, ¿verdad? Es algo muy importante porque de esta manera es la única forma de comprobar que efectivamente cuentan con la capacitación para el manejo adecuado y las buenas prácticas de higiene que deben de prevalecer en la preparación de alimentos o en los mismos establecimientos. ¿Nosotros como comunidad también podemos participar dando a conocer alguna anomalía que veamos? Sí, ¿verdad? Existe un teléfono aquí en lo que es regulación sanitaria, el 201-02, ¿verdad? O pueden acudir directamente en caso de que tengan alguna queja en contra de algún establecimiento que se dedique a la venta de alimentos o de agua purificada. Gracias. Gracias.